Hemos recibido una gran herencia a través de la visión que el Señor Jesucristo puso en el Padre José Pauliki. Desde 1984 se ha establecido nuestro programa oficialmente como Programa Misionero del Valle. Es por eso que en este 2014 estamos celebrando 30 años de existencia. Y vamos a celebrarlo en grande, por eso te invitamos a compartir con nosotros el 1 de noviembre en el Auditorio Full and Wider desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Tendremos muchos misioneros, también tenemos nuestros pasados directores espirituales, tendremos los sacerdotes invitados de otras sedes como lo son Tijuana, San Diego, Compton y Long Beach, también nuestros hermanos de Mexicali. Y sobre todo vamos a tener presentadores que van a estar ayudándonos a reflexionar sobre nuestro liderazgo y a profundizar en nuestra espiritualidad. Por eso daremos la bienvenida al Dr. Fernando Casanova y a Sandy Caldera. Junto con ustedes vamos a celebrar en grande esta herencia que el Señor nos ha dado para que podamos decir el 1 de noviembre todos juntos que el Padre José está presente porque el amor y el Espíritu Santo está presente en el pueblo misionero. Dios les bendiga. Aprendiendo y viviendo la fe, un programa católico de bendición para la comunidad.